de la vida de Héctor Suárez Jr., quien esta vez le dice adiós a una mujer muy importante de su vida. Desafortunadamente, el actor dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter oficial, donde estuvo lamentando la pérdida de la vida de su madre, diciendo con profundo pesar, quiero compartir con ustedes la pérdida de mi mamá, Pepita Comis. Descansa en paz, mami. Así cerraba él su publicación y de esta manera hacía oficial entonces el anuncio de esta desafortunada noticia a tan solo unos días de haber recibido la Navidad. Josefina Pepita Comis, ex esposa de Héctor Suárez, perdió la vida a los 83 años de edad. Según así, lo estuvo confirmando su hijo Héctor Suárez Comis la mañana de este domingo 26 de diciembre, cuando desafortunadamente se hacía oficial esta noticia. Las causas de su partida física pues hasta el momento no han sido dadas a conocer, es algo que se desconoce, pero lo cierto del caso es que sí se sabe que su pérdida ocurre a tan solo un año y cinco meses desde que Héctor Suárez, padre, se fue de este plano. El legendario actor, para los que no recuerdan, perdió la vida la mañana del martes 2 de junio del año 2020 a consecuencia de lo que sería un paro cardiorespiratorio mientras él estaba durmiendo en su casa. Pero desafortunadamente el luto se hace presente nuevamente en esta familia y pues hay que recordar también que en el mes de agosto pasado Héctor Suárez Comis estaba pidiendo precisamente a través de las redes sociales que personas que pudiesen acudir a donar plasma para su madre que estaba hospitalizada en ese momento en México pues serían de mucha ayuda. De hecho, después de eso ella fue dada de alta, incluso regresó a casa también con su familia. Esto según una información que se estuvo manejando a través de la prensa mexicana sin según ningún tipo de enfermedad delicada de por medio, se había dado de alta ya todo bajo control. Sin embargo, pues ahora nos despertamos con esta desafortunada noticia y hay que recordar también que la esposa de Héctor Suárez por 36 años, Pepita Comis, se hizo famosa también a través de la televisión mexicana justamente para aquellos que si quieren hacer memoria pueden recordar un popular show de televisión que era un show infantil donde en la década de 1960 ella estaba de conductora, se llamaba Telekinder y era un programa que la hizo muy muy popular en ese entonces. Y aunque ella se divorció de Héctor después de 35 años aproximadamente juntos, siempre ella tuvo palabras de mucho afecto para el comediante, siempre tuvo mucho respeto por él. De hecho, sus últimos comentarios también los dio a través de una entrevista para Ventaneando donde decía que él había sido un hombre sumamente cariñoso con todo el mundo, con sus hijos, con su familia, un hombre muy generoso. Eso lo dio a conocer a través de Ventaneando en junio del año 2020, precisamente cuando se daba a conocer la pérdida de la vida del actor a los 81 años de edad. Nosotros desde Famosos al Día también nos queremos unir en oración por su descanso eterno y enviar nuestras condolencias a toda su familia y a todos sus seguidores para que tengan una pronta resignación, sobre todo en estas fechas que es tan difícil decirle adiós a un ser querido. Recuerden que esto es Famosos al Día y ustedes pueden mantenerse siempre informados junto a nosotros de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento todo aquí, en Famosos al Día.